Bueno, invitamos a todo el sector de acá de Ligüeno Sur a que apoyemos a Eduardo porque yo lo conozco de muchos años, estudiamos juntos en el colegio acá en Ligüeno y es una buena persona, es del sector y yo creo que como persona campesina tiene muchos deseos de trabajar por la comuna y es bueno que le demos la oportunidad a gente nueva a gente del sector que nos conoce y yo creo que sería una buena oportunidad para ayudarlo y apoyarlo a él ahora en estas nuevas candidaturas. Mi nombre es Marcelo Rocco, que voto en Pedro Eduardo Díaz una buena persona, criado y nacido en Ligüeno, un buen amigo. ¡Viva el Brasil!